Juan Orlando, y digo Juan Orlando porque yo insisto en que quien está detrás de esto es Juan Orlando Hernández porque quiere quedarse en el poder lo que ahora se le llama Juan Orlandismo fíjese usted como el candidato del partido nacional no ha podido desmarcarse de la figura de Juan Orlando Hernández cuando usted ataca o combate o se dirige o enfrenta al partido de gobierno usted no necesita mencionar al candidato propiamente del partido nacional usted basta que hoy día está contra Juan, el fuera Juan sigue teniendo una vigencia como si fuera candidato él a la presidencia de la república eso hay que tomarlo en cuenta entonces que es lo que se cierne, el temor que se cierne sobre Honduras es que a través del partido nacional el Juan Orlandismo el Juan Orlandismo viene a ser como ese estilo, como ese aparato de gobierno como esas prácticas corruptas, autoritarias que ha impuesto este hombre en el tiempo que tiene de estar en el poder y que quiere perdurar en Honduras además deja incrustados en toda la administración pública en el Consejo Nacional Electoral en el Registro Nacional de las Personas y en prácticamente toda la institucionalidad del país deja, repito, incrustados una gran cantidad de empleados incondicionales suyos contra eso es que estamos, estamos, está luchando el pueblo hondureño está tratando de zafarse esta narcodictadura